Número 21, bien por Martín en el arco en dos tiempos, se quedó con la pelota. Otro remate al arco de Uruguay Montevideo en el partido. Venía buscando la pelota otra vez en la mitad de la cancha. Había una mano, eh. La va sacando Ferreira. Va Ferreira. Ramos. Sigue Ramos. Busca Facundo Rodríguez por detrás de él. Aparece Coronel. Le marca el centro Rodríguez. Gol en contra. Gol. Gol. Gol en contra de de Ávila. La pelota al área y en 32 minutos del primer tiempo de Ávila en el afán de sacar el balón. La termina metiendo en su propio arco. Es el primero de la tarde. Gana, gana Uruguay Montevideo. 1 a 0. Estaba haciendo mejor las cosas Uruguay Montevideo. Pero que te emboquen así seguramente te duele, te embronca, te molesta. Acá está el cierre de la última zona de Rocha. Es el que cabecea Ferreira, el número 5. Barloco nunca llega a la pelota. El centro fue de Coronel el 5 y el 5. Participan de la jugada. Increíble. Cómo se queda lamentando el volante. Ahí está. Del equipo rochense. 1 a 0. Mirá vos de qué forma encuentra el gol el equipo de Nicolás. 19 los goles a favor que tiene el equipo de Nicolás. A venerto mi pensamiento.